El municipio informa. Enmarcado en el proyecto de seguridad denominado Escuelas Seguras, se está trabajando coordinadamente entre la Policía Nacional y la Comisaría Municipal con el objetivo de contribuir a la seguridad de estudiantes y maestros. La licenciada Mayra Cumbo, vicerectora de la Unidad Educativa Santa Maneita de Jesús, agradece por el apoyo de las instituciones en pro de la seguridad de la educación en Macará. Para expresar lo que están apoyándonos aquí, lo de la Policía Nacional, está muy bien el apoyo que tenemos en nuestra institución, ya que nuestra institución es céntrica y corre mucho peligro tanto los estudiantes como los docentes a la cildida y al ingreso de la institución y estamos muy felices de tenerlos a ellos presentes en estas jornadas de trabajo de nuestra institución. Y también un agradecimiento a los de la Comisaría Municipal que están conjuntamente vinculados con la Policía Nacional, que también nos están brindando ese apoyo incondicional a nuestra institución. Como Comisaría Municipal nos encontramos realizando lo que es el control de tránsito vehicular para brindar seguridad a los estudiantes al momento de la salida a sus domicilios. Así, la Comisaría Municipal, conjunto con la Policía Nacional, nos encontramos aquí con los efectivos colaborando en el tema del tránsito. Con esto estamos dando cumplimiento a lo que es el proyecto de seguridad ciudadana que ha sido presentado ante el Consejo de Seguridad Ciudadana por el municipio de Macará.